Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Julio Vázquez Paraguya, soy ingeniero de sistemas. Voy a compartir con ustedes hoy día una clase, digamos, acerca de fraudes informáticos, agradeciendo su interés y su asistencia. Vamos a ver de qué manera nos amplía un poco el panorama acerca de este tema tan vigente, diríamos, ¿no? Tan vigente en los últimos tiempos. Así que bueno, voy a hacer la presentación de mi pantalla para verlo, ¿ya? Si tienen alguna pregunta en el transcurso de la charla, me lo pueden hacer por el WhatsApp, perdón, perdón, por el chat, o levantando su manito y abriendo su micrófono. Aquí hay los dos. Ok, acá está. A ver. Sean todos, pues, bienvenidos a este taller. Esperamos la participación de todos ustedes y, sobre todo, de que se vayan con algo aprendido, con algo que ha causado su interés. Fraudes informáticos. En las noticias ya lo tenemos, ¿no es cierto? Todos los días casi. Algunos casos son más sonados que otros, pero que finalmente, pues, nos van a saber acerca del impacto que tienen estas actividades de fraude lindas a través del internet. Y por otro lado, también, aparte de los fraudes, también vemos noticias acerca de ataques a empresas representativas, ataques a sistemas gubernamentales, ¿no? Ahora que estamos al borde de una guerra, se habla ya sobre un ataque cibernético. Entonces, estos temas son de mucha importancia para todos nosotros, que estamos interesados en la tecnología. Vamos a empezar con algunos conceptos generales, ¿correcto? Algunos conceptos generales. Para diferenciar de lo que es un fraude informático y un ataque informático, ¿no? O cibernético. Para que podamos, de alguna manera, tener claro lo que significa cada uno de ellos, ¿no? Por un lado, tenemos el concepto de fraude informático que impacta en las personas generalmente, ¿no es cierto? Son engañadas, de alguna manera, extraen sus datos, de alguna manera, y pues hay un perjuicio patrimonial, digamos, ¿no? De las personas, o de las empresas también. En el caso del ataque cibernético, tiene otro impacto, tiene otro concepto, que si bien es cierto, también implica el acceso no autorizado a los sistemas de cómputo, pues el impacto es, de repente, mayor económicamente hablando, o políticamente hablando también, ¿no? Entonces, empecemos por el fraude, ¿no? Fraude informático, ¿a qué le llamamos? ¿Cómo lo concebimos conceptualmente, no? Definitivamente es un acceso no autorizado, ¿no? Es un acceso no autorizado al sistema de cómputo de alguien, de una computadora de alguien, de una persona, de una empresa. Y este acceso no autorizado se refleja en extorsión, en robo de dinero, estafas, etcétera. La pregunta que nos hacemos, ¿y cómo ocurre esto? ¿De qué manera es que las personas son afectadas? Bueno, a través del internet, pues, hay un elemento que es conocido como malware, que ahora lo vamos a conocer, lo vamos a definir también, y que, pues, es un código, un pedazo de programa que permite hacer este tipo de actividades delictivas. En cambio, el ataque cibernético ya no va tanto por el patrimonio personal de la gente, sino va por la destrucción de los sistemas, o la inoperación de los sistemas, ¿no? Un sistema bancario, imagínate, le está funcionando y de pronto deja de funcionar por un ataque cibernético, esto, algo está pasando, ¿no es cierto? O de repente la página de Zunat, en algún momento deja de funcionar, ha habido un ataque para que deje de funcionar ese sistema. Entonces, ahí estamos hablando de un ataque cibernético, ya no de un fraude. No sé si por ahí va un poco clara la diferencia, ¿no es cierto, chicos? Me lo pueden comentar, ¿ah? Más o menos clara la diferencia de fraude y ataque. Por ahí, si me pueden comentar por el chat, matamos. Ahí está, gracias. Gracias, Jefferson. Muy bien, ya tenemos una participación. Excelente. Continuamos entonces. Habíamos hablado de malware, ¿no? El malware que se utiliza tanto para el fraude como para el ataque cibernético. Ambos se conocen como malware. Y este malware, pues, son palabras unidas, en inglés, malicious software, que, como ustedes pueden observar ahí en la pantalla, pues, para no hablar mucho, seguramente, esto lo han restringido a malware, ¿no? Mal de malicious y war de software. Entonces, en suma, este malware no es otra cosa que un código, un programa, un software, sospechoso, malicioso, que permite el acceso no autorizado al sistema de cómputo, sea para fraude o sea para ataques cibernéticos. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de malware, ya sabemos que estamos hablando de un programa peligroso. Muy bien. Por otro lado, también hay un concepto a veces malentendido, ¿no? Ahí Juliana me está hablando en el chat. En el ataque también tendríamos intenciones de extorsión. Exacto, exactamente, Juliana. Pero, como digo, ya no es una afectación personal, sino, de repente, es una afectación a la empresa. Por ahí un poco la diferencia, Juliana. Gracias por tu acotación. Muy bien. Excelente participación de ustedes, ¿no? Bueno, les decía que hay también el concepto de hacker, que algunos lo toman como bueno y otros lo toman como malo. No sé si han escuchado ese tema, ¿no? Entonces, cuando hablan de que hubo un fraude informático, dicen, ah, lo han hackeado, el hacker. O cuando hablan de un ataque cibernético, ellos también dicen, no, hay un hacker seguramente que ha hecho eso. Entonces, como concepto, quisiera con ustedes compartir este concepto del hacker. Se supone que este hacker es un profesional, es una persona con principios, ¿no? Con principios y con valores. Y que, digamos, conceptualmente, esto, si bien es cierto, puede acceder a los sistemas no autorizados, pero con fines de predictivos, con fines de defensa. Es un profesional bueno, digamos, ¿no? Por ejemplo, podemos contratar a un hacker para que nos resguarde el sistema de cómputo, pues, de la OMP, por ejemplo, ¿no? Para que nadie pueda entrar a hacer fraude. De repente estamos pensando en ese tipo de hacker, un profesional de alta calificación en sistema de seguridad, y se utiliza de esa manera, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay hackers también que se van por el camino equivocado y entran también a un tema delictivo, ¿no? Es como que en toda profesión, ¿no? Por ejemplo, hay médicos que también tienen malas prácticas, hay profesores que tienen malas prácticas, hay ingenieros que tienen malas prácticas, etc. Entonces hay hackers que tienen malas prácticas y entonces también se dejan llevar por ese lado delictivo, ¿ok? Pero como concepto, me gustaría que quede el concepto de que ser un hacker es ser un profesional bueno, ¿ok? Y entonces, ¿quién es el malo? Diríamos, ¿no? Preguntaríamos. Bueno, el malo lo conocemos como cracker, ¿no? El cracker sí, conceptualmente, es una persona que también accede a los sistemas no autorizados, pero con fines delictivos, con fines de ataque, con fines de destrucción. Y a este se le llama pirata informático, definitivamente, ¿no? Entonces, una empresa, una corporación, no va a contratar un cracker, definitivamente, ¿no? Porque sabe el concepto y sabe sus características. Entonces, ¿qué es lo que hacen los crackers? Se meten a la delincuencia y comienzan a hacer sus hechorías a través de estos medios. Entonces, más o menos esa sería la diferencia conceptual de hacker y cracker, ¿no es cierto? No estaría de más preguntarles a ustedes qué quieren ser, ¿no? La respuesta creo que es automática, ¿no? Chicos, no me vayan a apabullar ahí en el chat. Todos quieren ser hacker buenos, ¿no es cierto? Oye, Jefferson, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a decir que quieren ser cracker? Ah, bueno, un detalle adicional. Ojo, el cracker, el cracker es un pata no profesional, ¿ah? Es un pata pirata, pero así pirata de todo. Piratea conocimiento, piratea software, piratea sistemas. Y bueno, pues esto, entonces, es más, el cracker no desarrolla códigos, ¿ah? Ojo, el cracker generalmente utiliza códigos de otros para sus fines delictivos. Entonces, ni por asomo piensen ser cracker, chicos, ¿ah? Por favor, supongo que es una broma de Jefferson. Bueno, ok, ok. Ah, acá me están preguntando, discúlpenme, me estoy riendo acá. Ya, Manuel Méndez me dice, buenas tardes, una consulta. Ante una situación de un posible ataque tipo defasemen, defasemen, desfiguramiento de sitios web, ya, realizado por un cracker, constituye un delito de fraude informático. A ver, como te dije al comienzo, entendemos como concepto de fraude el hecho de que afectan a personas en su patrimonio. O afectan a instituciones en su patrimonio también, cuentas bancarias, etc. Entonces, si es que por ahí es la idea, entonces sí estaría dentro del fraude. En cambio, el ataque más o menos va un poco más por la extorsión. El ataque va por el daño a los equipos a cambio de una recompensa, ¿ya? Por ahí va un poco. Vamos a ver más cosas por ahí, por si acaso. Sí, ok. Es un aficionado, efectivamente. El cracker es un aficionado. Muy bien, Fernando. Están craqueadas. Exactamente. Muy bien, Marcial. Creo que se está entendiendo perfectamente. A ver, si hay diferencia. Me dicen Maldonado, Bure. Y además ahora en nuestro país está surgiendo más modalidad de ciberdelincuencia. Claro, claro que sí. Claro que sí. Ah, no, 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 no. Claro. Por eso que empecé, por eso, Bure, Diego, por eso que empecé dándoles el concepto, digamos, general para no cometer, digamos, malas interpretaciones, ¿no? El fraude, por un lado, y el ataque, que es más severo, más peligroso, por otro lado. Bueno, esa era la intención. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Ahora vamos a conocer, entonces, qué malware se utiliza en los fraudes y, por otro lado, qué malware se utiliza en los ataques, ¿no? Para que tengamos una idea más clara de eso, porque si no, lo vamos a mezclar también, ¿no? Ahora, por ahí me pueden preguntar, pero el malware que afecta a un fraude, que se utiliza en un fraude, también se puede utilizar en un ataque, esto, tiene diferente nombre, ¿ya? Son diferentes nombres de los software, de los malware, perdón, de los malware, y, por lo tanto, el interés nuestro es que ustedes ahora lo conozcan de alguna manera, ¿ya? A ver, miren, por ejemplo, ¿han escuchado de este browser G-Hackers? ¿Han escuchado? ¿Browser G-Hackers? Ah, ya, ok, perfecto. Ya, Fernando, el phishing es una forma de transmitir el malware, ¿no? No es un malware propiamente dicho. Ah, excelente, Micaela y Jefferson se han escuchado del browser G-Hackers, ¿no? Entonces, mira, este software, este malware, vamos a llamarlo por su nombre, este es un malware, dice que puede cambiar la página web de inicio, puede producir anuncios de ventanas, y puede redirigir a los usuarios a sitios web no deseados. Entonces, acá viene lo del phishing que nos decía su compañero, ¿no? En un phishing, en un correo electrónico, te dan un enlace a una página supuestamente buena, pero lo redireccionan a una página mala. ¿Y cómo se hace eso? Usando un malware llamado browser G-Hackers. Ese es el browser, el malware. Ok. A ver si hay otra pregunta por acá. Sí, sí, Manuel, claro, claro que sí. Así es. Son formas de transmisión, efectivamente. Muy bien. Ok, entonces, ese es uno de los malware utilizados en los fraudes informáticos. De hecho, que si te redireccionan a otra página, de hecho, que de repente en esa otra página te piden claves, cuenta, etc., y ocurre un fraude, definitivamente. Bueno, acá hay otro, mira, el Sniper. El Sniper es un malware también muy utilizado por los crackers que se meten a fraudes informáticos, porque este Sniper rastrea qué es lo que ocurre en una red. Qué datos se transmiten, qué usuarios han hecho uso de la red, a qué hora, etc. Esa información la reportan al que está haciendo uso de este malware para que después aplanee seguramente alguna actividad delictiva. También tenemos los web bugs, ¿no? Los web bugs son similares a los Sniper, pero que estos web bugs, en cambio, transmiten al dueño de este web bugs, lo transmiten en una especie de gráfico, todo lo que ha encontrado. Todo lo que ha encontrado en esa inspección, digamos, del sistema que está afectando, ¿no? Pero básicamente se refieren al IP, a las fechas de hora de acceso, los navegadores que utiliza. Y esa información, pues, lo utilizan, básicamente, para luego hacer redireccionamientos de páginas y hacer los fraudes correspondientes. Y también tenemos los keylogres. Estos keylogres sí son bastante conocidos hace tiempo ya, pero que justamente son malwares utilizados en fraudes, más que todo en fraudes, ¿no? También, obviamente, lo van a utilizar en ataques seguramente, pero se le conoce más en los fraudes. Porque, claro, si lo instalan este keylogre en tu máquina, cuando tú ingresas a tu cuenta bancaria de tu máquina, ya te robaron la clave, ¿no? Y te han desvalijado tu cuenta, por decirlo. Igual, igual si entras a tu correo, igual te sacan la clave del correo y todo lo que tú tipeas, ¿no? Todo lo que tú tipeas lo capturan, y con eso ya lo pueden utilizar. Y algo parecido a este keylogger son los screenloggers, que a diferencia de capturar teclado, capturan pantallas, ¿no es cierto? Capturan pantallas de lo que va ocurriendo. ¿Ya? Bueno, y por último, el spyware, que también es bastante conocido y ya es casi familiar su nombre. Es un espía, ¿no es cierto? Que también está capturando datos y qué actividades está haciendo, ¿no? A través del sistema que ha sido afectado. Bueno, básicamente esos son los malware utilizados en los fraudos informáticos. Por acá tengo preguntas, bastante preguntas, muy bien, bastante participación, excelente. A ver, voy a atender las participaciones. A ver, por acá me gué. Diego, eso hacen, si no me equivoco, los ingenieros informáticos. ¿A qué te refieres, ah? Diego, cuidado. Algunos lo utilizan para aportar a la tecnología, pero otros no lo ejercen como, ajá, listo, Diego, ahora sí te entiendo. Y como te dije hace un rato, hay de todo, ¿no es cierto? En las profesiones, pero depende ya de cada uno de sus valores, ¿no es cierto? Entonces, si tú aprendes a manejar un carro, probablemente lo utilices para desplazarte a tu centro de actividades, ¿no? Pero alguien lo puede utilizar para robar también. Entonces, ya depende de la persona, en realidad. Muy buen aporte, Diego, gracias. Luego seguimos con Fernando Albán. Hola, Fernando Albán. Me parece conocido Fernando Albán. Me parece que me suena su nombre. No sé si es el mismo. Igual, te saludo, Fernando. Los Wi-Fi gratuitos. Dice, ¿qué pasa con los Wi-Fi? Ahí están los de Spyware. Manuel Méndez. Manuel Méndez nos dice, eviten de usar los Wi-Fi públicos. Aquí en la Divindad siempre hemos advertido el mal. Ah, excelente, Manuel. ¿Tienes por ahí contacto con Divindad? Excelente. Bueno, en realidad hay formas de usar los Wi-Fi, no tanto públicos, sino también algunos privados, ¿no? Se meten ahí, encuentran la forma de hacer y se meten. Entonces ya están haciendo sus pininos de craqueo algunos jóvenes, ¿no? Pero al final caen en la red, digamos, delictiva y no son más que delincuentes informáticos. Entonces, como dice su compañero por arriba, hay que utilizar mejor la tecnología en cosas buenas que en cosas malas. Muy bien. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Acá también Manuel nos dice que hay códigos maliciosos que infectan al Android. Claro, por supuesto. Hay aplicaciones que vienen con su ingrediente ahí, que es un malware, que puede pasar cualquier cosa. Viene bastante cuidado. Fernando Albán también nos pregunta si el Keylogger captura las claves que están en los botones de una web segura, por ejemplo, el banco. Claro, claro, Fernando. Los Keylogger te capturan, así tú no veas el carácter, te capturan el ASCII antes de encriptarlo, ¿no? Antes de encriptarlo. A ver. Igual lo capturan. Bueno, luego tenemos Fernando Manuel, dice Fernando, ah, ya. Claro, listo. Teclado, por eso es el nombre, ¿no? Keylogger. Todo lo que tú tecleas. Ok. Ah, ya, sí, Fernando, eres tú, ¿no? Ok, ok. Ya, gracias, gracias, Fernando. Un abrazo. Un gusto también juntarte por acá. Espero que siempre nos acompañe, siempre es bueno los aportes de nuestros estudiantes. Muy bien, Fernando es estudiante de la universidad, efectivamente, de nuestra universidad, y nos está apoyando acá con algunos complementos. Gracias, Fernando, que te vaya bien. Muy bien, seguimos. Llegamos ahora a qué tipo de malware se utiliza en los ataques cibernéticos. De hecho, que ustedes han escuchado los ransomware, los famosos ransomware, que cuando apareció por primera vez el ransomware, los antivirus que existían, no lo consideraban, ¿no? Pero a partir de ahí ya se pusieron las pilas y ahora todos los antivirus se protegen de ransomware. Vamos a verlo enseguida también. A ver, conozcamos algunos malware de ataques cibernéticos, ¿no? A ver. A ver, vamos a ver qué encontramos. Bueno, dentro de los virus, obviamente que pueden afectar puertos, pueden afectar estos niveles de seguridad a un nivel simple, básico, digamos, ¿no? Pero luego se sofistican y crean sus famosos gusanos, que no dejan de ser virus, por supuesto, pero que se autogeneran, ¿no? Se reproducen a sí mismos, ¿no? Para que en mancha puedan atacar a los equipos. Y el troyano ya es una cosa un poquito más compleja, efectivamente, el troyano ya actúa como si fuera un software normal, como si no pasara nada. Y de pronto, en el momento menos esperado, se te fue la computadora, ¿no? Se te apagó la computadora, o de repente se apagó el servidor, algo sucede de pronto. Es porque se te instaló un troyano dentro del troyano. El daño es, el impacto es un daño, digamos, al equipo, a la empresa, ¿no? Ya no es para robar, ya no es tanto para robar dinero. Y el ransomware, como miren ustedes, ahí su mismo nombre lo dice, ¿no? Altera o detiene un sistema informático y exige un rescate a cambio de restablecerlo. Justamente fue muy conocido este ransomware porque en un país que lo ejecutaron por primera vez, los delincuentes, pues, pidieron una millonada de rescate para restablecer el sistema de una corporación grande también. Vamos a ver algunos casos también ahí, por favor. Ransomware. Pero no es el único, ¿no? También tenemos los scarwares. Estos scarwares que también, digamos, aparentemente son inofensivos porque te avisan, te dan aviso, te dicen, oye, tienes virus, yo te lo borro, ¿no? Buena gente son. Pero si entras ahí, te llevan a una página para que descargues, para que me das datos y por ahí te puedan hacer seguimiento, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con estos avisos, ¿no? Igual sucede en un aviso ahí, te ganaste la lotería, ¿no? Fuiste el usuario número 1001 y te ganaste la lotería. Un mensaje es de un liminal ahí, que caramba, uno dice, bueno, ah, qué bien, qué gracias, ¿no? Pero cuando entras a su trampa es muy, muy peligroso, ¿no? Y luego tenemos el bootware, ¿no? Este bootware ya es un, como digo, repito nuevamente, estos malware son utilizados para ataques, ¿no? Entonces, ¿qué hace este bootware? Este bootware permite el acceso y control remoto de un sistema informático y se le da una boot o zumbi porque solo no hace nada todavía. O sea, se instala y espera que vengan más de sus compañeros, digamos, ¿no? Para que armen una famosa bootnet. Sin embargo, cuando digo que individualmente no actúan, es un decir, ¿no? Porque en realidad también pueden actuar de una manera sencilla y directa, pero a una sola computadora. Pero cuando ya se arman en mancha, cuando están en mancha, cuando son varios, forman lo que se llama el bootnet. Y cuando este bootnet se ejecuta, ahí sí, pues, el ataque es total a toda la red. A toda la red. Han escuchado del DOS, supongo, ¿no? Pero no del sistema operativo, ojo, no del sistema operativo, sino del Denial Observing. Bueno, conocidísimo también a nivel de seguridad, ¿no? Este malware, es importante que lo analicemos un poquito, dice, limita total o parcialmente el acceso a los usuarios en un sistema informático. O sea, mira, suponete que estamos trabajando en un banco. Somos los usuarios autorizados del banco, ¿no es cierto? Pero de pronto, a la hora de tipear nuestra clave, no nos permite entrar. No nos rechaza. Otro usuario, igual. Otro usuario, igual. Entonces, ¿qué está pasando? El sistema no nos está permitiendo entrar a nosotros, que somos usuarios legales, autorizados. Pero, sin embargo, el cracker lo que está haciendo es pedir requerimientos de información de ese servidor de una manera, pues, agresiva, ¿no? No era agresiva. Recoge toda la información que puede. Y luego lo suelta y los usuarios entran y dicen, Ah, ya, ha sido una colgada, ¿no? Aparentemente una colgada inofensiva, pero que en realidad, pues, ya el cracker obtuvo lo que quería, digamos, ¿no? Envía un gran número de mensajes al servidor y, bueno, se instala. Pero es un ataque a un servidor, ¿no? Ahora, este DDoS ya es fatal, ¿no? Este DDoS es el DDoS distribuido, llamémoslo así, ¿no? La denegación de servicios distribuidos. Esto sí es un ataque total. Esto sí ya es guerra, ¿no? Esto ya es guerra corporativa o guerra cibernética. Como lo queramos tener. Entonces, este tipo de malware lo utilizan, pues, ya a un nivel gubernamental, a un nivel corporativo. Vamos a ver unos ejemplos por ahí a quienes han atacado. Y de lo que se trata es de usar el bootnet, justamente que les hablaba hace un ratito. Usan el bootnet y ¡fua! El ataque se mancha a toda la red. A toda la red. ¿Ok? Muy peligroso el DDoS. Vamos a conocer algunos ejemplos, ¿ya? Pero antes de eso, quiero contestar antes de que se vayan algunas participaciones. Me encanta la participación, ¿ah? Chicos, excelente. Los felicito, ¿ah? A ver, vamos a ver. Por acá me están dando algunas preguntas. Ah, sí, sí. Te ganaste un iPhone. No, te ganaste un mio. En España, dice Manuel, fue un caso excelente. Oye, Manuel, mira, te estás adelantando porque justo al final de la charla yo les voy a pedir que les voy a pedir justamente que me busquen casos del extranjero. Ya lo hiciste tú. Hiciste uno, así que este ya no cuenta. Vamos a ver otro. Sí, efectivamente, en España, en varios países han hecho ataques. Ya, no me invites a ese enlace, por favor, Manuel. Ya, sí, efectivamente, ahí tienes un ejemplo de ataques. Muy fuerte, muy fuerte. Valcarzain, Valcarzain también menciona, creo, no sé si será el mismo estudiante. Bueno, una colgada, sí, pues, una colgada, una colgada, eso, si te das cuenta, ¿no? Diego nos dice, el caso de Ucrania... Ajá, bueno, Diego, efectivamente, ¿no? Ustedes ya saben que se suenan los tambores a nivel cibernético en esta guerra y si es que entran a ese plano cibernético, es probable, pues, que se bloqueen todos los accesos a Internet en algunos de los países involucrados, y como son varios países los que están involucrados en una guerra, pues, el acceso al Internet va a ser fatal, ¿no? Bueno, en eso consiste un ataque cibernético, justamente para diferenciarlo del fraude, ¿verdad? En amas naciones, así es, así es, en amas naciones, Manuel. Manuel, el obvio, sí, acá está, acá está esto, el obvio, Manuel, ahorita lo vemos. Claro, acá en el país también hubo casos fuertes, sí, sí, a los bancos, a una corporación minera, claro. Muy bien, ahí está, ve, una fraude de 3 millones, bueno, eso fue fraude, ¿no? O, de repente, fue pérdida, si fueron pérdidas, es un ataque, definitivamente, ¿no? Claro. Ah, Valkar, ¿qué tal? ¿Te quitaron el bono? No, te puedo creer, y ahora me comentas eso. Qué terrible, ya ese es un fraude, ¿no es cierto? Claro. Anónimo, sí, también está anónimo, claro. En el BCP, efectivamente. Bueno, listo, chicos, excelente, excelente su aporte, su participación, eso es lo que queremos, ¿ya? Bueno, este iLook, como ustedes pueden ver, pues, efectivamente, es uno de los malwares peligrosos. Acá nomás, fíjate, su impacto, ¿no? El impacto, más de 10 millones de dólares, 10.000, 10.000 millones de dólares en daños, en el año 2000. Nada, millón, nada de plata. Que es el impacto del daño efectuado por este malwares. ¿Ok? Bueno, veamos otro. El Code Red, ¿no? El Code Red también lo has escuchado seguramente, ¿no? Cuenta la historia que los empleados de una empresa en Estados Unidos estaban en su refrigerio, estaban comiendo ahí su hamburguesa con su chicha morada, ¿no es cierto? Y luego, y luego que termina su refresco, les avisan, pues, que sus sistemas colapsaron, ¿no? Y ahí conocieron el famoso Code Red. Ahí está. Muy bien. El Melisa también lo han escuchado, supongo, ¿no? Melisa, el año 1999. En un archivo Word, que comienza a decirle que es una chica muy linda, muy bonita, y bueno, pues ya todos los jóvenes seguramente dijeron, ya, acá es, gratuito. Se metieron y adiós, adiós esto, computadora, ¿no? El CISER, este CISER en el 2004 también tuvo un impacto, digamos, sonado, ¿no? Sonado. Que básicamente dice que era la reiniciación de un equipo. Y por acá tenemos el famoso CEUS, ¿no? Este CEUS también, bueno, para ponerle nombres a los malware, son buenazos, lo tratan, ¿no? Le ponen nombres así, todopoderosos, ¿no? Este CEUS, fíjense, ¿a quién es afector? Acá también les he puesto esto para tomar en cuenta, ¿no? El impacto o el ataque fue a las bases de datos de Amazon, ¿no? De Oracle, del Banco de América, ¿no? O sea, Estados Unidos, básicamente, ¿no? Imagínense, ya ustedes conocen lo que es Amazon, bueno, es cierto. Amazon ya es un gigante. Han dado la noticia que pronto llega a Perú, maravilloso, ¿no? Toda la conversión en línea. Entonces, ese impacto fue fabuloso también. Y acá les he puesto algunos conocidos ransomware que también han tenido su impacto importante, ¿no? Por ejemplo, el Mase, en el 2019, pues, digamos, con la afectación de este ransomware, si el dueño de la corporación no se alineaba a pagar el rescate, pues, simplemente, le amenazaban con publicar todos los archivos que tenían ahí. Imagínense. El Conti, el Conti en el 2019 también dice que tuvo el 13% de participación de todas las víctimas de ransomware. O sea, 13 de 100. Aparentemente no es mucho en cantidad, pero en dinero sí es una millonada. Tenemos el Rebill, ¿no? El Rebill, fíjense, el Rebill también en Estados Unidos. Fue conocido porque, en realidad, su construcción, su desarrollo era muy complejo, ¿no? Tenía mucha técnica ahí. Y evadía los sistemas de seguridad. Esa era la característica. Por eso fue muy conocido. Y, bueno, el Ned Walker, el Ned Walker tuvo un impacto, miren, de 25 millones de dólares, ¿no? En el año 2020. Estamos hablando de cosas mayores. Por eso estamos hablando de ataques, ataques tiernos. Y acá hay una lista ahí de malware que ocasionaron en su conjunto 95.000 millones de dólares. Tienen una idea de lo que es esto, ¿no? 95.000 millones. O sea, no 95, sino 95.000 millones de dólares. El impacto es fatal. Entonces, por ahí también un poco que corrobora la diferencia del impacto entre un fraude y un ataque también, ¿no? Bueno. Y acá tenemos ataques DDoS, ¿no? O DDoS, ¿no? De impacto. Y para que ustedes vean que el ataque es a corporaciones conocidas y gigantes, ¿no? Por ejemplo, a Amazon Web Service, ¿no? Amazon. Lo atacaron a Amazon en el 2020, esto haciéndole perder, pues, millonadas de dinero también con Amazon. Luego tenemos el ataque a GitHub, ¿no? Ustedes ya saben que GitHub es un repositorio de código, de código a nivel mundial. Todos los programadores meten su código ahí. Y imagínate un ataque ahí para destruir todo lo que hay ahí. Un daño tremendo, ¿no? Entonces, por eso que fue conocido en 2018. Ahora, el ataque a Dayan en 2016 también se dio a conocer porque afectaba a los nombres de servidores, ¿no? A los domain name servers, nombres de servidores. Ustedes saben que a nivel de dominios, a nivel mundial, hay una corporación internacional que administra todos los dominios, ¿no? El ICANN, que utiliza los DNS como identificaciones únicas de los servidores. Entonces, imagínate un ataque a ese nivel, el impacto es bastante. Y acá, lo que se dejó notar es quiénes fueron los afectados como corporaciones gigantes, digamos, ¿no? Mira, Iron, Netflix, imagínate, fue afectado. PayPal, Visa, Amazon, New York Times, Reddit y GitHub. O sea, son corporaciones grandes a las que se les atacan. Y nosotros podemos decir, oye, pero ¿cómo es posible que Netflix no tenga su hacker bueno? Sí, tiene muchos hackers buenos, pero lamentablemente, pues, los crackers también tienen lo suyo y hacen daño. En realidad, hacen mucho daño. Y el ataque a Spanhouse, ¿saben lo que es Spanhouse, no? Spanhouse es una corporación también internacional que permite medir y permite evaluar si un IP, que es esto, está en una lista negra de correos Span, que por ahí también se transmiten los malware. También fue afectado en el 2003. Y este en Estonia, en el 2007, a casi fue algo de guerra, de guerra cibernética. Nuevamente, el involucrado fue Rusia, en este caso con Estonia. Hubo ahí un ataque fuerte a nivel de informática. Y pues, fue utilizado este DDoS como un malware de impacto. Muy bien, antes de pasar a síntomas voy a leer, acá tengo muchas participaciones, muchas gracias chicos. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver dónde me quedé. Plantía 98. Ay, hasta que se pasan de risa, yo no sé por qué. Bueno, en el 2022, Android, claro. Sí, por supuesto, muy bien, gracias. Gracias, Fernando, por ese aporte. Excelente. GitHub, ya, claro. ¿Quién no? ¿Quién no va a amar? No hay un programador que no ame a GitHub. Muy bien, Manuel, excelente, felicitaciones. Carlos, allá, es un aviso. Ya, listo. Excelente, chicos. Bueno, veo que ha sido de bastante interés para ustedes. Rápidamente ahora regresamos a los síntomas del malware, ¿no? Bueno, lo que habían hablado por ahí, los spam, los phishing, los phishing, también ya se habla de phishing, ¿no es cierto? Digamos, los engaños a través de las llamadas. Los sitios web falsos, las memorias USB, software, aplicaciones definitivamente falsas, complementos de software. Todo eso son transmisores o posibles transmisores, pues, de malware. ¿Y cómo nos damos cuenta? Algunos síntomas. Por acá les he puesto algunos síntomas, no más, chicos, de repente por ahí tienen su equipo lento, o que se pone lento en determinados momentos. Probablemente tengas key lovers, o spyware, o web bugs, ¿no? Probablemente. O si tienes en tu navegador, te vas a una página y se redirige a otra página, esto, probablemente tengas un browser hacker también. O tu antivirus no lo ha detectado, o no usas antivirus, o usas el antivirus del Windows, no sé cuál será la situación. También, si tienes muchas ventanas emergentes, salvo que tú hayas visitado, bueno, alguna página por ahí de ventas y te comienzan a bombardear de ventanas con esa publicidad, normal. Pero si tú no has visitado ninguna página de ventas y te comienzan a llegar muchas ventanas emergentes, hay que pensar en algo extraño. Y, bueno, esta es clásica, ¿no? Que tu equipo no prenda. Eso ya es, presumitivamente, ¿qué vas a decir? Lo llevo a la línea argentina, ¿no? No, no, no sé. Ahí lo restablecen. Bueno, son síntomas que podrían tener. Ahora, acá viene la pregunta, chicos. ¿Ustedes usan o no usan sus antivirus? A ver, quiero saber. A ver, quiero saber. ¿Usan o no usan antivirus? A ver, hay respuestas ahí masivas. Mándenme un DDoS de respuesta, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya venció. Qué buena. Uy, qué pasa. Hay varios que no usan, ¿no? Ya. Ya. Excelente. Ahí tenemos un ataque DDoS de mensajes en el chat. Buenísimo. Y ese es el ejemplo. Ah, esto. No, no hay ningún sistema seguro, mi estimado. No hay ningún sistema seguro. Si estamos viendo que Amazon ha sido atacado, Netflix ha sido atacado, el Banco de América ha sido atacado. No, no hay sistema libre, muchachos. Ya. Ya. Ya listo. Ok. Entonces, ahí voy a poner a prueba sus respuestas, ya. Ojalá funcione esto. Miren, chicos, acá les tengo un enlace. No, no es un piche, por favor. Bueno, acá les tengo un enlace que lo voy a pasar al chat y quiero que todos entren a este enlace a ver si podemos hacerla, digamos, recolectar las respuestas que tienen ustedes de su virus, de su antivirus. O sea, qué tanto conocen de su antivirus, ¿no? Acá les estoy preguntando, ¿conocen alguno de los mejores antivirus? Ojo, de los mejores antivirus. Ok, a ver, voy a ver su respuesta, ya. Les paso en el chat. Todos, ahí está. Les paso al chat, ya. Entren ahí, por favor. menti.com Ya está. Entren al menti, por favor. A ver, vamos a ver. Eh, creo que tengo un extraño también, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Pudieron entrar? ¿Pudieron entrar en el enlace? Creo que sí, ¿no? Ah, no, dicen. ¿Por qué? Pues no pueden. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya lo estoy activando. Ok. Ahorita lo estoy activando, ya. Un ratito. Acá está. Antivirus. Ya. Listo, ya lo presenté. A ver, entren, por favor, ahora sí. Y me confirma, ya. A ver, entren. Ponen su nombre y ponen su respuesta. ¿Cuál es el mejor antivirus que ustedes creen? Eh, si no pueden entrar por ahí, me lo pueden dar por el, por el chat también. Ahí está, como Adrián. Usa Kaspersky, dice. Muy bien. Ya. Ya. Ya está activo, ah. A ver, entren, por favor. O me confirman, si es que no pueden entrar. Ya. Pongan su respuesta, está ahí en el mentímetro. Sí, lo pasé en el chat. Ya, correcto. Prepárate para jugar. Listo. Dale, Diego. Nada más, ahí queda. Que haga clic. Y ahí se clica, pues. Sí. Sí. Ya. Nombre, uno de los tres mejores antivirus que conozca. A ver. Ya, empezó el juego. Nombre, uno de los tres mejores antivirus que conozca. Ya. Treinta segundos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver los resultados. Quince segundos. Quince segundos. Ojalá estén participando, chicos. Si no. Fernando. En serio acá, por favor. Se acabó. Ajá. Ahí está. Karspersky. Panda. Ahí está. Hay uno que ha acertado. Hay uno que ha acertado con Total B. Excelente. Y a Abbas también, pero no al Freeway. Ya, chicos. Excelente. Muy buena. Total A. Claro, pero ¿qué pasa, Manuel? ¿No has escuchado de Total B? Total A. Ya, listo. No se preocupen. Vamos a conocer cuáles son los mejores. Ya, voy a salir de acá. Ya, listo, chicos. Seguimos. Ya, seguimos, ¿no es cierto? Ya, acá están, miren. Estos son los top. Los top 2022. Ojo. Ahí está, a su disposición. Total B. Cinco estrellas. Ojo. Cinco estrellas. PC Protect. Cuatro estrellas. Scanward. Cuatro estrellas. Ya, esos son los tres mejores 2022. Ahí está la fuente. A ver, ¿dónde está su Karspersky? ¿Dónde está su...? Ahí está, ahí está, listo. Beat Defender, también. Norton. Ya, bueno, pero hasta Beat Defender es grid, mira. Norton es bueno, ya. Es bueno también, Oka. Evigy. También es bueno, claro. Ya, ahí está Norton, Evigy. Y los últimos, Abas, también, por supuesto, para que no se pongan tristes, muchachos. El Abas también está considerado como bueno. McKay, por supuesto, ya. Y Malwarebytes. Bueno, ahí les estoy mostrando nueve antivirus, los nueve mejores antivirus para el 2022, a su consideración. Entran a sus páginas, ahí tienen un trial libre también, lo prueban por un mes, seguramente. Ya, listo. A ver, comentarios. Pandita, no, no está pandita. Yo también tengo panda, lamentablemente. Ahora mismo me voy a cambiar, por supuesto, ¿no? Ahora mismo me cambio. Claro, claro. Pandita viene gratis, pero bueno. Ya. El no 32 no existe, muchachos. Ya, listo. Seguimos, seguimos. Ah, más comentarios. Ahora te paso, Fernando. Tampoco piás. Ya, seguimos. Modalidades frecuentes de fraude. Ya vamos terminando. Ya no se cansen, por favor. Ya vamos terminando. Modalidades frecuentes de fraude, pues acá en nuestro país, la famosa web falsa, ¿no? A través del PC te meten a una web falsa y te piden tus datos y te roban todo tu dinero. Las compras fraudulentas también, supongo que les ha pasado, ¿no? Les llegan ofertas a través de su WhatsApp, a través de su SMS, a través de su correo. No sé por dónde les llega la oferta, ¿no? Oferta, televisor de 50 pulgadas a 200 dólares. ¡Guau! Me la compro, dice todo el mundo. ¿No? Me la compro. Es una oferta falsa, ¿no? Es una oferta falsa. Te hacen pagar el 50%. Muy bien. Buena, Micaela. Muy bien, Micaela. Lo pones en spam. Listo, excelente. Buena medida. No se dejen engañar por estas ofertas, ¿no? Por su caso, hay ofertas de precios muy bajos, muy atractivos, pero, pero, pero viene con su... Viene con su fraude por ahí intermedio, ¿no? Ok. Vamos terminando. Bueno, y las ofertas falsas online también, ¿no? Estas ofertas falsas definitivamente son en páginas que han sido clonadas. Páginas clonadas. Ok. Chicos, ¿cómo denunciar los fraudes? Por ahí creo que Manuel está, está esto más familiarizado con divindad. Bueno, hay que registrar la denuncia en cualquiera de esos lugares. Lo pueden hacer en online también, ¿no es cierto? No tienen que ir ya como antes hacíamos, sino en online, hacen su denuncia. También la recomendación de Micaela, buenísimo, pasalo al spam. Esta otra recomendación es guardar el enlace del perfil para que acompañe a su denuncia y luego reportar las cuentas fraudulentas en redes sociales. Esto sí ha tenido un impacto muy bueno, ¿no? No sé si ustedes han podido leer en sus contactos que denuncian intentos de fraude y se ubica al, al, al delincuente y ya pues nadie más puede incurrir en ello, ¿no? Muy bueno, las redes sociales. Acá una estadística rapidita de mil ciento ochenta y ocho casos de enero a abril de dos mil veintiuno. O sea, en tres meses, cuatro meses, más de mil denuncias. Y la, y más de la mitad por fraude informático, como lo pueden ver acá. No está actualizado este año, lamentablemente la data lo da a Divindad, pero todavía no lo publica en su página. Bueno, y casuística, ¿no? Acá la casuística terminamos con esto, chicos. A ver, voy a mostrarles, ah, perdón, ahí, ahí, ahí participa. Ahí está, Manuel nos está dando la recomendación. Muy bien, Manuel, te agradecemos. Ir a denunciar, efectivamente, ¿no? A cualquiera de esas instituciones, perfecto. Fernando dice, hacerles un dedo. Ya te van a contratar ya, Fernando. Bueno, te han llegado tres mensajes a tu celular, ¿cuánto está? Ah, sí, guardar el código de identificación, efectivamente. Cristian Joel Salvador dice que le ha llegado tres mensajes. Tres mensajes. ¿A dónde? Tres mensajes al celular, de dudosa procedencia. Ok, bueno, ya estás advertido. Muy bien, Cristian. Te ha servido en algo esta charlita, ese taller. Micaela dice, profesor, ¿y las personas que tienen video? Oh, ¿qué pasa, Micaela? Claro, por supuesto. Todo eso es extorsión, Micaela. Es extorsión. Todo es un delito tremendo. Así que a denunciar se ha dicho. Llamadas de spam. No, el spam, digamos, es un correo o un mensaje que te llega, pero que te invita a conectarte a algún sitio o algún teléfono. Eso no hagas. Si no sabes el origen de ese spam, de ese aviso, es mejor que no lo hagas. Sigue la recomendación de Micaela de pasarlo al spam y eliminarlo inmediatamente. Ok, chicos, acá tengo tres casos. Vamos a ver uno nomás por el tiempo. A ver, ¿cuál lo vemos? Roban más de 13.000 soles en una cuenta bancaria. O dejan sin dinero a las cuentas de un procesor, que no soy yo, por si acaso. O roban más de 1.5 millones de soles. Ya. A ver, ¿cuál quieren ver? Al toque. Ah, ¿ninguna? ¿No quieren ver ninguno? Ah, la segunda, ¿no? La segunda, perfecto. Ok, entonces voy a dejar de compartir un ratito para habilitarlo en la segunda. Lo que pasa es que tengo que compartirlo con sonido. Ya, a ver, acá está. Listo. A ver, ¿qué pasó? La segunda, la segunda, la segunda, la segunda. Listo. Vamos con la segunda. A ver, voy a compartir mi pantalla con sonido, ahora sí, para que lo puedan escuchar bien. La segunda, la segunda, la segunda. Se imagina estar utilizando su celular como todos los días y de pronto pierde señal. Se bloquean sus aplicaciones de bancos y descubre que han vaciado sus cuentas. Pero lo más extraño es que su línea telefónica ya no está a su nombre. Por increíble que parezca, esto le ha ocurrido a un profesor quien jamás imaginó que la vida le cambiaría en cuestión de segundos. Recibo un mensaje de intervante alerta indicándome movimiento inusitado de mi cuenta bancaria. Aplicaciones y tarjetas bloqueadas. Este fue el primer paso para la pesadilla que vendría en adelante. ¿Cuántas transferencias son? Han sido tres. Dos a través de la aplicación de web y uno retiro en cajero. Los montos han sido de cuatro mil, tres mil doscientos y dos mil cuatrocientos. Pero algo aún más extraño sucedía. Los tres celulares que tiene la víctima se encontraban sin señal. Me acerqué a la oficina y me confirmaron realmente que los números móviles ya no estaban a mi nombre. ¿De cuántos teléfonos estamos hablando? Son dos pospago y un prepago. ¿Ninguno está a su nombre? Ninguno. No entiende cómo los delincuentes pueden haber cambiado la titularidad de sus líneas si es que a él nunca le han robado sus documentos personales para realizar estos trámites. Porque yo en ningún momento he solicitado cambio de titularidad ni presencial ni telefónica de ninguna manera. Lamentablemente el dinero que estos delincuentes le robaron corresponde al primer y segundo pago de su AFP. No necesitaron ni armas ni amenazas. Todos los ahorros de este profesor desaparecieron sin que el banco, la empresa de telefonía, le pueda dar una explicación. ¿Cómo pudieron realizar todos estos trámites sin previa verificación? Esta nueva víctima de fraude informático sigue esperando respuestas. Ahí está. A ver, a ver. A Carlos Trelles le han robado 20 mil... Listo. A ver, un poquito. Ya, bueno, comentarios, chicos. A ver, comentarios, ahí lo veo. Swapping, claro. Pero todo surge a partir de un mensaje, ¿no? Eso es lo que menciona él. El profesor le llegó un mensaje de su banco y todo empieza ahí. Demasiada, demasiada colegialidad. Efectivamente, en Icaela. Entonces, nosotros estamos a punto de ser profesionales de lo buenos y tal vez podamos ayudar usando, desarrollando técnicas o tecnologías para estos niveles de seguridad y para prevenir más a la gente. Efectivamente, ¿no? Bueno, eso es. Ya, ahora sí, chicos, les tocó su turno. A ver, ¿cuántos somos? 40. ¡Guau! ¿Quieren hacer un ejercicio o no? De 5 minutos. A ver, respuesta masiva. ¡Da! ¡Gracias! ¡Gracias, Manuel! ¡Bien! Sí, dale, ok, excelente. ¡Excelente! Así me gusta, muchachos. Así me gusta. Muy bien. Entonces, lo que van a hacer ahora ustedes es lo siguiente, ¿ya? Miren, yo les voy a distribuir en 5 grupos, ¿ya? 5 grupos nada más. ¿Ya? ¿Qué pasa? Les voy a distribuir en 5 grupos aleatoriamente y cada grupo escoge un representante para que el representante nos dé a conocer lo que han encontrado. ¿Y qué es lo que van a buscar? Van a buscar casos de fraudes pero en el extranjero. Ya no en Perú. No en el extranjero, ¿ya? En España, la China, Cochinchina, lo que sea. ¿Correcto? ¿Se entendió, no es cierto? Claro que sí. Listo. Voy a distribuirlos en grupos rapiditos. 5 minutos nada más me va a llevar esto, ¿ya? Ok. Grupos. Ahí está. Voy a crear 5 grupos para conocer 5 casos automáticamente. Listo. Les va a llegar a su a su dispositivo una invitación para que entren a la sala y 5 minutos al toque regresamos con el hallazgo, ¿ya? Solo un caso, nada más. Ojo, un caso cada uno. Cada grupo, ¿ya? Va. A ver, entren a su sala, por favor. Ok. Ya, entren a su sala. Ya está corriendo el tiempo, por su caso. No, no, tiene que aparecer en tu dispositivo una invitación a la sala correspondiente, a la sala 1, a la sala 2, a la sala 3. ¿Cómo que no aparece? Sí. 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 Pues no te pases, ¿no? Ya, voy a volver a crear. Voy a volver a crear. Listo. Ya, ya lo volví a crear. A ver, de nuevo, revisen su dispositivo. No, no es link. No, no es link. Son salas. Ya, listo. Olvídense de las salas, entonces. Ya. Ah, no, perdón, perdón. Perdón, disculpen. Me faltó presionar el botón de iniciar. Ya, listo. Ahora sí. Sorry, sorry, sorry. Ya, me faltó presionar el botoncito. Ahora sí. Verifiquen, por favor. Claro, ahora sí. Gracias, gracias. Ya, cinco minutos nomás, chicos. Al toque nomás. Ustedes son unos capos ahí buscando. Solo un caso por grupo de fraude en el extranjero, ¿ya? Se van a encontrar con unas sorpresas tremendas. Ya. Sala uno, sala dos, sala tres, sala cuatro, sala cinco. Listo. Corre el tiempo. Les queda cinco minutos. Listo, listo, listo. Excelente. A ver, un representante de cada grupo que quiera participar, que nos diga su hallazgo rapidito, por favor. A ver, grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro, voluntarios. ¿Qué encontraron? A ver. Hola, hola. Hola. Docentes, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Adelante, adelante. Buenas tardes con todos. Bueno, no hemos logrado el tema de concientizar, ya que fue un poco periodo de tiempo corto. Sí. Pero los cuales, sería bueno, ¿no? Sería bueno de comentarle el enlace que se le he pasado hace unos momentos sobre el caso que pasó en España. Sobre el uso de ransomware que fue atacado en España, a la empresa telefónica, de las cuales exigían cierto monto de bitcoins para el rescate de sus datos. Porque si bien es cierto, el ransomware es una aplicación maliciosa que busca con fines delictivos económicos, y dentro de los cuales ha sido víctima. Y no solamente esas empresas, sino diversas empresas como usted docente lo estaba diciendo hace unos momentos. Por ejemplo, el tema de Facebook, que hoy en día en la Darknet, si es que algún tiene conocimiento en la red profunda, hay cierta información de diferentes bancos, la exposición de todos los datos. Claro que está yendo en contra de la ley 27933, que es la ley de datos personales. En este caso, por ejemplo, docente, más que nada, la verdad, el caso bien sonado es el de España. Que me pareció bien interesante, ¿no? Que prácticamente bloquean tu sistema y si es que no pagas un determinado monto, que en este caso es el bitcoins, no podían acceder porque todos son datos y están accediendo. Correcto, Manuel, te agradezco mucho. Justamente ese caso calza perfectamente con la definición del ransomware. Muchas gracias, Manuel. ¿Algún otro grupo que haya encontrado algo? Sí, soy consciente del tiempo, así que no se preocupen, pero por ahí ya les dejo el bichito de poder averiguar. Seguramente van a encontrar muchos casos. Bueno, para terminar voy a dar el pase a Angie para que les dé unas indicaciones finales y terminamos la charla de esta forma. Les pido disculpas por la extensión del tiempo, espero que no les haya perjudicado y más bien espero que les haya sido de interés.